Este tema va dedicado a todas aquellas personas que alguna vez en su vida se tuvieron de rehusar a dar un último beso Este tema va para ustedes Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real este vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer Baby no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta vivir Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si yo te quiero aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo Baby al tiempo Tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby al tiempo Que tú y yo, que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Baby no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby